Has trabajado con un montón de mujeres súper guapas. Ingrid Leija, Eunice Treviño, Bárbara, Natalia Telles, Alejandra Seaman, Lorena García. Pasaron muchas cosas a los 19 años. Sí, cabrón. Pero tú estás acostumbrado a besarnos en la boca. Yo te voy a besar a Johnny Laboriel, al burro, a la parca, al monjetón, a la gata. No lo mismo que hagas comedia. Pero sí, es diferente si estás actuando y lo haces para el programa. Pero a mí me pasó burguitos. ¿Te pidieron las nalgas de ti? A mí me pidieron las nalgas cuando yo estaba como de unos 19 años. Pero eso no quiero que lo vea mi esposo. Sí, no, esto ya va a ser para privado. Porque es que ella me dice. Mi madrasita, sí, sí, sí. Este podcast te va a encantar. ¿Cuál es este? El ocho, el ocho puta. Unas cosas bien padres. Bien padrísimas. Cero incómodas. Y ya bien metidas en el podcast. Hola. Vamos a interrumpirlos, pero... Sí, ya empezamos. Es que, por ejemplo, me tocaba estar en alguna exhibición de modas y había modelos muy bonitas y se cambiaban ahí. Tenían que cambiarse muy rápido. Y pues la verdad, tú estás en lo tuyo, pero pues claro que echas ojo, ¿no? Sí, finalmente. Como un niño. Sí, está bonita. O sea, ni modo que se hace palo. Es bien difícil, es bien difícil. Incluso, digo, cuando estás con una pareja de novia o tu esposa, pues como que no... Pues no andas morboseando otro lado, ¿no? Y como que también, pues sabes que... A ver, pues... Si estás en el trabajo... Pero siento que es bien fácil como que para bajarear, ¿no? Mira. Esa escena que yo te digo de la fotonovela que tenía que estar yo... Con la parte de arriba desnuda ella y yo. O sea, la parte de abajo no, porque estábamos tapados con la sabana, entonces... Ni quien viera si te habíamos pantalones o no. Claro. Yo me los hubiera quitado de una vez, ¿no? Ya para... Para entrar más en personaje. Si te habíamos short, porque si no, sí se notaba en las sabanas que te habíamos ropa. Claro. El caso es de que cuando yo me pongo arriba de ella, pues... Y siento su piel, yo tenía 19 años. Lógicamente me emocioné. ¿Y ella cuántos años tenía? Unos 25. Órale. Ajá, bien bonita. ¿Y si te la terminaste echando en algún momento? No, en él. Fíjate que no. Yo, con mis compañeras, yo he sido así, bien respetuoso y he trabajado con mujeres muy bonitas. Por ejemplo, Fabiola Martínez. Yo la primera que pienso es en Fabiola Martínez. Es muy bonita. Bueno, espérate, es que hay tanta... Ahorita que ya que lo digo, digo, claro, Fabiola Martínez es de las más hermosas que has tenido. Siempre he estado enamorado de ella, su rostro simplemente y toda ella como es, es bien chida. Y es una excelente compañera. Pero has trabajado con un montón de mujeres súper guapas. Ingrid Leija, siempre me ha parecido guapísima. Eunice Treviño. Eunice Treviño. Ah, Alejandra se llama, ¿no? Alejandra. Es que he tenido compañeras muy bonitas, La Pantera, Caro Corazón. Y bueno, en Telejita, pues no se diga, ¿no? Está Paulina, Bárbara, Natalia Telles. Sí. ¿No? Pero a lo que voy. Que siempre he sido muy respetuoso con todas las modelos que han trabajado conmigo. Por eso nunca, por eso tienen afecto. Porque muchos piden a cambio, piden las nalgas a cambio. Se da en la tele y en la industria del cine y del modelaje se da cañón. Pero a mí me pasó, Burguitos. ¿Que te pidieron las nalgas de ti? A mí me pidieron las nalgas. Cuando yo estaba como de unos 19 años, quería hacer cine en México. Me pasaron muchas cosas a los 19 años. Sí, cabrón. Pues andaba en México, solapa, buscando, tocando puertas. No, pues igual, yo a los 19 años estaba en Ciudad de México y me pasaron. Me pasaron de todo. Y entonces había un director de cine que me traía ganas, el culero. Y yo estaba bonito. Y me dijo, tengo un papel estelar para ti. En mi cama. Ahí te va, dice, es protagónico la chingada. Imagínate yo a los 19 años hacer una película en los estudios Churubusco, acá, chingado, de estelar. No, 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 huevo, una película, una producción. Sí, lo que había soñado toda tu vida. Dice, tengo una casa muy bonita en Cuernavaca. Acompáñame el fin de semana y leemos el libreto. Ay, cómo no te la soliste, pero pues todo. Ay, pues claro que me la solí, cabrón. Le dije que no, huevo. Ah, dije, no, mames, ya te lo iba a ir. Ahí estoy de pendejo. Sí, huevo. Y ponte eso. Y un calzoncito, y yo, ah, cabrón, qué raro. Para el escenario. Para el papel. Prueba de vestuario. Nah, ni madre, no, pues claro que le dije que no, huevo. Y mira, hay una escena de sexo así que vamos a practicar. ¿A Burgos o a Burgos? Al Chile, digo, estamos hablando del Chile, ¿no? Entre camaradas. Entre camaradas. Si llegas a pensar a esa edad, llegas a tu casa. Bueno, al depa que tenía yo en México, vivía un departamento chiquito. Y entonces me quedaba pensando, ¿la cagué o no la cagué? O sea, mandé a la chingada al director de una película que me estaba ofreciendo un estelar por mis pinches tabúes mentales. Igual, me lo hubiera chingado. ¡Ah! Así pensaba en ese momento, o sea, ¿me entiendes? Pasó por tu cabeza. Claro, güey, la tentación de el diablo. No, no. Pero pues nunca, nunca, nunca. No, no, pues es que. Nunca te has ido por ese lado. Nunca has tenido tenencias homosexuales. Pero yo en ese momento pensaba, estaba bien chavo, tenía 19 años. Pensaba, no, güey, pero toda la vida me voy a estar arrepintiendo de este pedo porque a mí no me gusta este pedo. No se te va a olvidar. Pues nada. O sea, no es algo que yo estoy haciendo por gusto, por convicción. Lo estoy haciendo, pues, prostituyéndome, ¿no? O sea, entonces dije, no, ni madre. Pero como mensaje divino, estábamos en una fiesta y estaba un actor de cine. Esa vez nos ofrecieron, no voy a decir su nombre porque lo que voy a decir, no habla, no que no hable bien de él, sino es algo delicado. Nos contrataron para ir a Tuxpan a dar un show. Y casualmente este mismo actor de cine iba, muy joven. Y estando, dándonos un toque y en la peda, platicando, él y yo se abrió de capa. Me dijo, no, yo para entrar al cine me tuve que chingar a un güey. Y entonces le dije, y mal pedo, pues yo me lo acaban de ofrecer. Me dijo, nunca lo hagas, nunca lo hagas. No, no, güey, yo me puedo arrepentir una y otra vez. Y sabes qué, güey, finalmente lo hubiera logrado, güey, porque soy buen actor. Sí, claro, por tus propios méritos y se siente mejor que... Y a mí no me gusta ese pedo. Lo sucio que se ha de sentir uno, ¿no? Después de hacer eso para conseguir un papel. No, pues sí, sí, esté bien, Burgos. Pero en el momento sí la tentación de decir, pues, digo, ¿quién se va a enterar, no? Claro. Oye, y una pregunta. Si se lo hubieras hecho, ¿habías sido pasivo o activo? No, él quería que yo me lo... Me lo atorara. Él era señora. Oye, yo creo que esa experiencia, esa evidencia que tú tuviste y lo que te dijo este actor, que resonó mucho en ti, y digo, obviamente hasta la fecha, ¿te acuerdas? También tiene que ver en cómo ahora tú tratas a tu equipo. Exacto. Y que tú estás en la posición en la que podrías exigir o ofrecer, ¿no? Y no lo haces porque sabes que también del otro lado es muy incómodo y muy culero que te ofrezcan eso. Yo no pude salir en esa película ni siquiera como extra. Sí. Porque no acepté sus peticiones. Pero así me pasó también con otro productor de televisión. Y ese güey me quiso dar un beso en la boca, el vato. Estábamos en Televisa. Bueno, pero tú estás acostumbrado a besar un beso en la boca. Yo te voy a besar a Johnny Laboriel, y al burro, y a la parca, y al monje. No, pero no lo mismo que hagas comedia que a José Luis Agar con Doña Coco. También. ¡Oh, sí, sí, sí! Pero ese es un picolete que realmente no es un beso. ¿A qué otros vatos has besado así en la tele, así para, actuando? Ay, Johnny Laboriel, este, José Luis Agar. No, pues es que era un chingo, el jebe. ¡El jebe! El jebe, la gata. Sí, sí, sí. Pues es que Maciel era muy, muy, muy... Muy niña. Muy afectivo físicamente. Oye, y de todos ellos, ¿cuál fue el que más te gustó? El de Laboriel. ¿El Johnny Laboriel? Sí. Por las trompas. Por la trompota. Sí, sí, sí. Ya te querías prender, mano. No, Nel, Nel, no, no fue el picolete. No, perdón, 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 déjame decirte. Bueno, sí, es diferente si estás actuando y lo haces para el programa a que si te está ofreciendo alguien, pues te incomoda. Es que ese vato, ese productor de televisión era el que producía el programa de Loco Valdés. Él era el switch. Justo te iba a preguntar en dónde era, si fue en Ciudad de México, pero bueno, esto ya me lo confirmó. En Televisa, Chapultepec. Porque ya estás hablando de otro. Otro cabrón. Bueno, uno era un productor de cine, ahora estamos hablando de un productor de televisión. Entonces yo estaba, tenía así también como de 19, 20 años, chavito. Y entonces me dice, ¿para dónde vives? Le digo, no, pues hacia Coyoacán. ¿Qué avenida agarra de la calzada? Esa avenida Coyoacán. Yo también voy para allá. Avenida Universidad. Yo también voy para allá. Yo te llevo. Y dije, bueno, pues me ahorro el taxi, que es ahora. Ya me subo con él. Entonces me dice, ¿no te quieres ir a mi casa? Vamos a mi departamento. Le digo, no, pues la verdad. Ya dije, ah, cabrón, eso ya no son nachidos, ¿no? No, la verdad, yo tengo que levantar temprano. Tengo que jalar. Y luego, no, pues estás muy bonito. Estás muy guapo. Ah, pues muchas gracias. No quería hacer televisión. Hay un proyecto que no sé qué. Encajas perfectamente. Pute. Y yo decía, chaval, este güey. Me senté yo como una señorita, güey. Así de que, sí, güey. Y luego, no, ¿sabes qué? Tú ya empecé a sentir ñañeras. Dije, no, este güey. Me voy a querer llevar a huevo, güey. Es que la intuición es cabrón. Hay que hacerle caso a la intuición. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Yo aquí me quedo. Aquí me queda el pedo ya. Yo aquí camino. Aquí en esta esquina, aunque no era ahí. Y se paró el vato porque estaba en rojo y que me bajo. Pero antes de bajarme, me agarra y me dice, ven, dame un beso. Y le digo, no, pero me calma. Por eso. Y ya que me bajo, le digo, no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Chale, güey. Ya me fui a mi casa pensando, qué mal pedo, güey. Entonces, cuando yo me vuelvo productor, yo pensaba en eso. Y decía, imagínate, pobres chavitas, güey, que vienen a pedir una oportunidad y tú les pides las nalgas, güey. O sea, mal pedo, güey. Porque yo me sentí una señorita en ese momento. O sea, está muy loco el pedo, güey. Sí, y entonces ya no se trata de su talento. Y ahí tampoco es tanto una motivación artística. Mira, Fabiola Martínez, que hemos platicado ahorita de ella, todos sabemos que es una muchacha muy guapa, ¿no? Ni siquiera albureo con ella. Para que ella no lo vaya a interpretar como que yo estoy propasándome. Propasándome, en los 15 años o no sé cuántos que tenemos en Amigos, jamás. Pero no nada más a ella. A todas. A todas las modelos y actrices con las que has trabajado. Y siempre que les digo qué guapa te ves, es enfrente de todos. Y con respeto. Con respeto. O sea, cuando llegaba al programa y les veía a las muchachas, a las modelos, les decía, qué bonitas vienen esta noche, se ven guapísimas. El programa se va a ver precioso con ustedes, ¿no? O sea, pero no llega y les decía una, oye, qué guapa te ves. Oye, y... Perdón por el chisme, ¿no? Pero sí hay como que de repente medio drama así entre las modelos, ¿no? De repente, sí, los programas de tele. ¿Cuál es la cosa ahí que se trae, no? Fíjate que... Protagonismo, micrófono. Que todas quieren ser las reinas. Pero eso es... Pero reinas solo hay una. No, no, a lo que voy. Es... Solo un poquito a veces como los niños, ¿no? O sea, hay un poquito de infantil en querer ser la reina. Pero eso se da mucho. Yo lo he estado viendo en... Por ejemplo, en Acapulco Short. Que sale en MTV. Y veo que las chicas traen también ese problema. De que... De atención, de... Quieren ser la... Estalar. La protagonista. La reina, ajá. La reina abeja. Pero lo veo desde las niñas. Es algo que lo traen en su naturaleza. Entonces hay que aprender a trabajar con ellas. Y hacer sentir que todas son las reinas. Y que haya un ambiente armonioso. Sí. Pero la verdad es que en tus programas siempre has tenido... Siempre has conservado un muy buen ambiente... Ahora sí que muy buen ambiente laboral. No, la verdad porque... Digo, obviamente como en todos lados hay situaciones, hay dramas o lo que sea incontrolable, ¿no? Pero se sabe de otras televisoras que sí han... Que hay muchos pedos dentro del staff o de los que están frente a cámaras. Y es como turbio. Son puras ovejas negras. Son puros niños sin amor. Yo les decía eso, ¿no? A todos los comediantes cuando estábamos en el programa les decía... Todos ustedes son burros de su escuela. ¿O no? A ver, dígame, ¿quién de ustedes fue aplicado en su escuela? Álse la mano. Y ningún pinche comediante alzaba la mano. Pinches burros. Yo también. Somos puras ovejas negras. Puros niños sin amor. Pero bueno, a lo que voy. Siempre he sido muy respetuoso. Siempre he sido respetuoso. Pero eso sí, en esta carrera me ha tocado ver muchas mujeres muy bonitas. Cuando yo conocí a Carolina, mi esposa actual, dijiste... ¡Wow! No en ese momento. Ok. Porque ella estaba jugando futbolito con los utileros que, por cierto, le estaba poniendo una arrastrada. Nomás gritaba... ¡Gol! Porque aquella festeja para grito pelón. ¡Gol y gol! Entonces yo le digo a Omar Espinosa... ¡Esa morra que está jugando ahí! Que le está poniendo una arrastrada. ¿Quién es o qué? Se veía, pues claro, se veía atractiva. Dice... ¡No, es una chava en buena onda! Se llama Carolina Castro. Aquí viene el programa de recta. ¿La quieres conocer? Le digo... ¡No, no, no! No más, era pregunta. ¡No, hombre! Es bien chida. ¡Claro! ¡Ven! ¡Ven! Ya que ya se deja venir. ¿Qué onda? ¿Conoce a Oscar Burgos? Y la neta me dijo... ¡No! Lo he visto en la tele. Pero pues no lo sabe. No en persona. No sabía ni... Mucho de mí nada me había visto en la tele. Dice Eugenio Escarraga que porque no había nacido cuando yo tenía el programa. Pues sí. ¡Makes sense! El caso es que... No me llamó la atención. Pero sí me cayó muy bien. Y entonces le dije... ¿Quieres estar en mi programa de televisión? Grabo los martes. El próximo martes. Ven. Este... Ahora le he chido. También porque sí. Pues claro que la vi. Estaba guapa. Pero cuando llegó el martes dije... ¡La madre! Dale. Ya que no traía su... No, ya no andaba de tenis. Deporte. Andaba de mezclilla. Ya venía con su falas, sus tacones altos. Ya producida. Le dije... ¡Ay, cabrón! ¡Qué bonita está! Pero yo siempre he sido bien respetuoso. Entonces me dijo... ¿Qué tengo que hacer? Le dije... Mira, el programa empieza y todas empiezan bailando. Entonces hacemos la presentación. Entonces ella va. Y empieza a bailar con las demás chicas. Y veo que baila muy bonito. Pero aparte las voltea a ver y dice... ¡Ah, ok! ¿Se trata de esto? Hagámoslo. Y empieza a bailar. Y dije... Yo con una mujer así me quedaba toda la vida. Y luego termina la grabación. Y yo tenía que venir aquí al estudio de televisión que teníamos en la casa. A grabar unos chistes. Y con Fabio Franco. Y entonces le digo... ¿Quieres ir a grabar conmigo? Sí. Voy. Van a ir las muchachas. Van a ir los muchachos. Ya llegan a la noche todos. Y llega ella. Pero llega con su hija. Con Ivana. De tres años. Y entonces Carlos Navarrete. El Pato. Este... Y el... El Cosos. Este... El Chulo. Estaban grabando conmigo. La misma Fabiola Martín. ¡No! Ya valiste madre. Tiene una niña. ¡Ya! Este... Si te gustó. No, pues está bonita. Pero yo... Ni en cuenta. Pero luego me dice Ivana... Oye... Este... Quiero ir a Loxo. Le dije... Bueno, pues vamos. Y entonces... Me la llevo a Loxo. Y me la voy cotorreando. Y me di cuenta que... Que la niña era encantadora. Y que hicimos un clic con madre. Entonces ya llego. Y este... Llegó con un huevito de esos de... Sorpresa de Kinder. Y dice... Mira, el flaco me compró esto. Porque me empezó a decir flaco. Porque yo le decía flaca. Y ya se fueron. Y me dijo Carlos Navarrete. Valió madre. Tú qué chinga vas a querer tener una... Una novia que... Que tenga una niña y que sea madre soltera. Le dije... Pues sabes qué. El paquete me gustó. ¡Ah! Qué chido. Sí. Más bien saliste doblemente ganón. Sí. Y luego un día... Hoy te enamoraste de las dos. De las dos. Ivana... Ya cuando ya estábamos juntos... Que ya Ivana ya vivía aquí conmigo. Íbamos por Gabriel. Y en el camino me dice... Dice... Oye flaco. Quiero decirte algo. ¿Qué ha pasado flaca? Cuando yo te conocí... Mi corazoncito tenía miedo. Porque yo no sabía si tú eras bueno o eras malo. Y fuimos a tu casa. Pero luego vi... Que... Que eras bueno. Pero luego vi cómo trataste a Gabriel. A tu hijo. Y me di cuenta que eras muy bueno. Y entonces... ¿Sabes qué pensé flaco? Pensé... El flaco y yo ya nunca nos vamos a separar. Y le digo... ¿Eso piensas flaquita? Dijo... Sí flaco. El destino nos unió. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué bonito! De tu hija adoptiva. Sí, te acuerdo. No, pues cómo no. Y me pone romántico. Emotivo. Me pone emotivo, sí. Sí, pues es que es una historia muy... Está bonita la historia. ¡Qué chingón! Y mucha gente... Ahí está, arriba, dormida. No, no. Anda en el súper con su mamá. Ah, sí, cierto. Este... Algunas personas me critican, Oscarín. Porque yo le llevo muchos años a Caro. Pero si supieran cuánto amor hay en esta casa, podrían darse cuenta que el amor es la respuesta. Hay que invitarlos a Ivana y a Gabriel y a Caro. Y hacemos uno de todos. Sí, al podcast nos traemos dos micros más. Y lo armamos... Oye, y perdón que te pregunte esto, que justo estamos hablando de tu esposa. Pero tienes unas historias muy cabronas de aventuras sexuales, románticas, con otras mujeres. Tienes una muy chingona de una actriz que se cogió a Ringo Starr de los Beatles. Somos hermanos de leche, Ringo y yo. Ajá. A ver, quiero que me cuentes esa, por favor. Ella era extra en una película que hizo Ringo Starr en México, que se llama El Cavernícola. Y entonces Ringo finalmente se enamoró de la protagonista de la película. Pero cuando recién llegaron, él todavía no estaba saliendo con la protagonista de la película. Y entonces Ringo se ha reventado y se agarró a esta morra. Y luego ya se agarró a la actriz con la que después se casó. Pero yo cuando llegué a México, ella, muy bonita por cierto, era más la manera que yo. Y vivía sola. Entonces yo andaba batallando en México para acomodarme. Vivía con mi hermana y la chingada. Entonces me dijo, yo te doy asilo un rato en mi casa. Órale, qué buena onda. Bien chida. ¿En qué zona de la ciudad te acuerdas? En la Roma. Órale. Y entonces ahí voy y me quedo con ella un rato. Pero como un rato, como tres meses o algo así, que me dio asilo. Y entonces, pues claro. Sucedió. Pasó. Pasó, pasó, pasó. Y ella me contó la historia de Ringo Starr. Entonces yo por dentro pensé, oh, somos hermanos de leche. Chico, que te aventaste una morra que también un beatle se aventó. Ya tenemos algo en común los beatlecillos. Bueno, más que eso, obviamente. Y tienes otra que no sé si esta la quieras contar. Pero si no la quieres contar, pues no la cuentes. ¿Cuál? La de El Panteón. ¿Por qué no? Pues no sé, yo te pregunto. Si no tienes problema, pues suéltala. Yo no debía estar contando eso porque soy casado y mi esposa puede sentirse molesta. Sí. Pero esta historia que contaste de Ringo Starr, yo ya la había contado antes. Y ya me había dicho que no estaba chido que estuviera contando esas cosas. Ah, pero es mi culpa porque yo te pregunté. No, tú me preguntaste. Y perdón, perdón, Caro, perdón. Perdón. Pero el hombre es un rockstar. El hombre ha vivido mucho y tiene que contar estas historias. De modo que no las cuentes. Y no, pues qué. ¿Lo del cementerio? Sí. Es que fuimos a visitar la tumba de la mamá de una amiga mía. Ponle silencio, Caro. Pon otro podcast. Y yo llevaba un toquecillo. Y entonces le dije que yo fumaba mota en el cementerio. Que a mí me gustaba fumar mota en el cementerio porque nadie me molestaba. Sí, por los muertos no creo que les moleste el humor. No les molesta el humo. Y jamás he visto un fantasma, no mames. Y entonces, pero era de día y había todavía, eran como ya como las seis de la tarde. Y todavía había gente. Dije, ya no tarden a hacerse de noche porque era tiempo más o menos de fríecito. Y cuando empezó a bajar la luz, prendí el toque y nos sentamos en la tumba y empezamos a platicar. Y pues para no hacerte muy larga me la eché en la tumba de su mamá. Me acuerdo que había una luna bonita. ¡Qué romántico! Me acuerdo que la luna era hermosa. Yo ya les he dicho que cuando llueve me muera. ¡Qué historia esa! ¡Qué buena historia esa de... Jamás he cogido en un cementerio y mucho menos... También un día estaba lloviendo con madre. ¿Estabas viendo algo? Estábamos en Chiapas y está el cañón del sumidero. Pues está muy alto, son un cerro muy alto, son como 800 metros de altura y hay una carretera. Pasas por una, por la CFE, la Comisión Federal de Electricidad tiene ahí una presa, entonces el cerro está agujerado y adentro está la maquinaria. Es increíble eso, la presa de Chicoacén. El caso es que yo iba subiendo por ahí. Fuimos, estuvimos en el restaurante que se llama El Mirador y de regreso empezó a llover. Fuerte, pero muy fuerte. ¿Del 1 al 10 qué tan fuerte? No podíamos ver para adelante. De esas veces de que estaba el parabrisas así de que... Sí, sí, sí. Pero estaba en la orilla de la carretera un marrano chingándose una marrana. ¿Tal cual? Tal cual, trepadito, con sus ojitos. La marranita le hacía así con sus ojitos, porque les rebotaban las gotas en la espalda al marrano y a la marranita en la cara le hacía así. Y nosotros dijimos, oh, qué buena idea. Entonces paramos el carro, salimos y fuimos al cofre. Hicimos lo mismo que hizo el marrano y la marrana. No rebotaban las gotas. Guau, es que nada para la calentura. Exacto. Y no estuvieron la culpa. Pero eso no quiero que lo vea mi esposo. Sí, no, esto ya va a ser para... Porque es que ya me dice, me dice... No mames, se le caí en los calzones, se le abrió el culo. Se me apareció el diablo. No ha llegado, ¿verdad? No. Pero se te hizo un vacío en la panza. Es que mira, ella tiene razón. Dice, ¿a poco te gustaría que yo estuviera contando cosas mías? Eh, pero ahora entran por acá. Sí. No, pues no, no se siente chido. No, a mí no me gustaría que me toques para que me pregunte esas cosas, güey. Sí, no, cuando alguna... Yo, güey, ya no te voy a estar contando. Cuando alguna exnovia de repente menciona, por cualquier razón, a algún ex, es como de... No quiero escuchar nada. ¿Te gustaría... A ver, me gustaría que Carolina en un podcast estuviera contando... A ver, a ver, a ver. ¿Me gustaría que... A ver, pues que pase. No, no. Eh, ¿qué? ¿No? No, no. No, que cuente una historia ahora ella. Tú te acabas de juntar varias historias. Bueno, tendría que aguantar vara, ¿no? El que se ríe se lleva. ¿Y qué onda? ¿Te aguantas o no aguantas? Ah, pero ya me han contado todo. Ah, sí, pues sí. Pero en frente a las cámaras. Ah, eso es diferente. Porque lo que yo te conté, ya se lo había contado en plan de cuates. Este, así de que... Vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no te puedes quedar con cosas. O sea, si realmente es tu cuaderno... Porque, claro, es mi esposa. Pero, y tú lo sabes, es como un cuate. Sí. Es un vato. Tiene que ser... Ah, ella. Sí, sí, sí. Ella es un vato. Y tu pareja debe ser como tu mejor amigo o tu mejor amiga. Y nos hemos contado todo. Y ella agarra el pedo conmigo. Yo no tomo, pero yo me doy un toquecito y ella agarra el pedo. Y la paso a toda madre con ella. Como si fuera mi amigo. Sí, no. Creo que es lo más sano contarse cosas. Y no, la verdad es que ahorita lo que dije, pues, sonó muy infantil, muy maduro. Pero realmente he tenido muchas conversaciones con mis exparejas que me han contado cosas de sus exnovios. O de sus nuevos novios. Así de, ah, ya ando con este cuate. Fíjate, nos conocimos así, nos conocimos así. Y de repente también me han contado, puta, ahora me peleé con este güey y la madre. Y pasó así, pasó así. Y digo, qué padre que exista la confianza de que mi exnovia me cuente sus pedos de su nuevo novio. O sea, que es sano, ¿no? Que bueno. En vez de que sea lo contrario, ¿no? Entonces, creo que es muy bueno que haya esa apertura, esa flexibilidad. Pero yo creo que no todos lo tienen. Aquí en esta casa, o los burgos, tenemos un chip como de mente más abierta, más liberal. Que no todo el mundo tiene como para ser tan abiertos y contarle a su pareja cosas sexuales. Sí, es algo que yo he platicado con Carolina. Por ejemplo, si, no sé, si cualquiera de mis hijos me dijera, papá, soy gay. Y yo no sería de los que, oh, te voy a mandar con un psiquiatra. Ya no eres parte de esta casa. Ya no eres parte de la familia. Me has decepcionado. ¿Qué pensarías si te digo, sabes qué, me voy a casar con Jorge Cavazos? Yo lo que quisiera... Con el Madroti. Con el Madroti. El Madroti. Sí, el Jorge Cavazos. Yo quisiera que fueras feliz. O sea, no tengo ese tipo de prejuicios. ¡Tenemos la aprobación, Jorge! ¡Nos podemos casar! No, es que no tengo ese tipo de prejuicios. No, los preparativos empezarán muy pronto. Es que mira, yo he vivido mi vida y ustedes tienen derecho a vivir su vida. Yo solamente puedo aconsejarles. Pero hay cosas en las que la individualidad de cada sujeto... Yo no puedo decirte, quiero que te cortes el pelo. Porque si es tu persona. O sea, yo no voy a exigirte que hagas cosas. Me tienes que dar un nieto. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no, no. Oye, y qué bueno que brindes ese tema. Porque yo quería comentar algo. De que mucha gente en este podcast me ha estado criticando los comentarios por mi cabello. Y el tuyo también. De que por qué tenemos el cabello tan largo. Que nos cortemos la melena. Que nos vemos mal. ¿Cuándo empezó el podcast lo traía corto o no? No, no. Pero de todo el tiempo lo hemos traído largo. Pero me han dicho que les da como cosa. Que les da como algo. Que me quieren peinar. Que sienten que me incomoda el cabello. Pero todo bien. No tengo ningún problema que mi cabello esté en mi cara. Me gusta. Pero no sé por qué han habido tantas críticas. Ven, ven. Ven y dame un beso. Ven y dame un beso. Estamos hablando de ti. ¿Cómo ves? Estamos hablando de ti. Cero. Ah, mi madrastrita. Sí, sí, sí. Mi madrastrita. ¿Cómo estás? No, hombre. Tus postres son lo máximo. No sabes. Voy a regresar como un marrano a Los Ángeles. Él hace porque eres bien rico. Y tú eres una robacuartos, robagatos, roba playeras de rock, roba CDs, roba DVDs, roba todo. Roba papás. Tú eres un robabotes. Porque ese bote es mío. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Y el gato ya es de mi hija. Pásate para este lado. Ahí, 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 ahí. No queremos interrumpirlo. Chécate. Y ya bien metido en el podcast. No queremos interrumpirlos, pero venimos del mandado y necesitamos de su ayuda, Mandilonas. Estábamos platicando de cosas bien padres, ¿verdad? De cuentos navideños. Tengo historias magníficas. Historias magníficas. Sí, ajá. Puras cosas bien padres. Bien padrísimas. De papá. Temas de papá. Cero incómodas. Claro. Cero incómodas. Algo que cero te podría incomodar. Sí, claro. De verdad. Este podcast te va a encantar. ¿Cuál es este? El ocho, el ocho, puta. Te va a encantar. Sí, no creo que... Que trajeron costillitas. ¡Ah! Sí, 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 sí. Las palabras son horneadas. Vamos todos a cenar. Que trajeron costillitas. ¿A dónde vas? Pues ya. Vámonos. Muchísimas gracias a todos los que vieron este podcast de los que llegaron hasta el final. Ya acabamos. Gracias a todos. ¿Cuánto llevamos? Nos dan like, comentan, se suscriben, comparten y todo el pinche pedo está a poca madre. Muchas gracias por vernos. Espérame. No, pero... Sí. Va a media hora. Es Navidad. ¿Qué haces eso? Eh, pero tú estás a dieta. Maestro Bracamonte. ¡Están felicitados! Maestro Bracamonte. No puedo. Bueno, esto fue un Burgos aquí, unas donas acá. ¡Ja, ja, ja! Bye. 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 Gracias.